Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2021 al canal Jornada de Alta Montaña esta etapa 9 del Giro de Italia que estamos disputando y liderando con Richard Carapaz, el ecuatoriano de Ineos Grenadier un minuto le sacamos a Yates, a Miguel Ángel López y hoy tenemos, bueno, una etapa muy muy dura que en nuestra simulación va a incluir Tourmalet y Luzard y Den, dos puertos duros que en el Giro son puertos de primera categoría pero que en la realidad para el resto del ciclismo y pelotón internacional son puertos de categoría especial final en alto, etapa donde si van a poder producirse cambios de cara a la clasificación general aquí en estas jornadas si puede haber diferencias, es una etapa que no es demasiado larga, son 130 kilómetros pero es que la segunda mitad puede ser una verdadera carnicería, vamos con la alta montaña pues no afrontamos esta etapa con la mejor de las formas, porque tenemos mala forma, no la peor de todas pero bueno, ahí lo veis en la esquina inferior derecha, como tenemos esa diagonal baja, roja por delante podemos mandar, hoy a Swift creo que no tiene sentido, bueno, quizás para el mayor de los puntos pero es que me interesa meter a los dos en fuga a Swift por el sprint intermedio y a Pucho por la combatividad lo que no sé, a ver, a este le ponemos a relevar Swift es que tarda muchísimo en salir, casi siempre, de hecho es que no ha salido y ya va a ser una tontería que salga nada, le quitamos ya a Pucho si le mantenemos ahí con Landspeeders y con Van Emden va acusando ya los kilómetros en fuga a Pucho, de hecho le voy a dar gel y le voy a poner además a salir ataques para que no se lo vayan en esta cima, ok a ver si puede recuperarse un poquitín pero sí, sí, está acusando tantos kilómetros en fuga el corredor italiano de Ineos a ver bueno, la fuga está formada, son más de dos minutos así que hay diez por delante ahora mismo, están ya unos cuantos no hay nadie importante y la verdad es que ya para el sprint intermedio apenas quedan puntos no sé si lo voy a competir con Swift en cualquier caso, pararé antes para que no estemos tan mal colocados, yo creo, ¿no? venga, paramos aquí, son cuatro y pico todavía los que nos quedan con Swift lo único que, ya os digo, no van a quedar muchos puntos pero bueno, quizás en esta etapa no se metan los grandes sprinters porque precisamente van diez por delante y quedan pocos puntos en juego y ahí es donde podemos rascar algo, ¿no? a nosotros cualquier puntito nos viene bien mira, ahora no estábamos tan atrás así que podemos colocarnos bien están en parte alta Cavendish, Vanderpool pues quizás sí que pongan por puntos, ¿eh? voy a poner por cierto a Pucho vale, están saliendo ataques, así no se le van estamos bien colocados y a ver si conseguimos alguna de las migajas, ¿no? que quedan aquí en esta zona de la etapa bueno, siete, ocho siete seis puntos quedan para el primero que pase que, bueno, no está mal me gustaría que alguien me quitará el aire pero bueno, venga, vamos a tirar a ver si con un poco de suerte no sale nadie y nos llevamos cómodamente estos puntitos ah, esta trama, ¿eh? que todavía quedaba por pasar igual, nos quedamos sin sprint bueno, 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 bueno a ver si pilló alguno se han tardado bastante en pasarme Vanderpool 2 un punto al final están siendo, bueno, unos puntos bastante ridículos la verdad los que estamos consiguiendo en los spins intermedios pero, bueno, pues tenemos un sprinter que evidentemente pues nos da los mejores del pelotón así que vamos a poner aquí a relevar a Pucho para que vaya tirando un poquitín con el resto de compañeros y nos vamos a ir si no pasa nada hasta el final hasta la última ascensión a ver cómo pasamos el Tourmalet con Carapaz ok, pues vamos a llegar al final del descenso de este Tourmalet estamos con 80 corredores en el grupo no ha habido una gran aceleración un gran ritmo de hecho la fuga, fijaos está casi nueve minutos y había por aquí de hecho aquí tenemos a Hagen que ahora mismo es Mayotte amarillo virtual estaba a 8.30 es verdad que no he puesto a tirar a la gente todavía los he reservado para la última ascensión evidentemente ahora recortaremos algo espero para mantener el Mayotte y aquí tenemos por ejemplo a nuestro Almeida o sea a Pucho y Almeida le tenemos aquí adelante o sea que este no es peligroso ¿vale? vamos a ponernos nosotros con pues no sé si con vamos a procurar no utilizarlo porque está en Movistar pero bueno no sé si Narváez o a Shibakov o a Castroviejo vamos a poner a Castroviejo primero que tiene mala forma y vamos a afrontar ya esta ascensión a Luzardyden con el objetivo de bajar algo de distancia a Hagen para que no perdieran el Mayotte amarillo supongo que que lo conseguiremos ¿no? una ascensión larga a 14 kilómetros empezamos menos suavecita con estas rampas el 5 o 6% pero luego se va a endurecer paulatinamente hasta alcanzar una media del 7,4 veo a Bahrein muy activo también por aquí gente de Movistar aquí está Miguel Landa a ver si sube Castro esta parte estamos muy bien situados cosa que aquí está Castroviejo ahí he ido a seguirle y me he quedado atrás ahora vale es una ascensión larga quizás no me gustaría ir tan 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 fuerte vamos a meter control de esfuerzo ya desde aquí abajo vamos a confiar en el método y tenemos a 8,21 bajando la diferencia del líder de la carrera Puchio se ha descolgado de la fuga a mitad más o menos del turmalet no ha podido aguantar ya vale aquí hay paroncito y tiene pinta de que va a haber dos etapas una etapa por delante en juego la victoria y otra etapa por detrás de cara a la general Carci acaba de atacar quien ha sido Bardet sale Guillem Martín a Puchio le tenía ahí saliendo los ataques bueno ha cumplido si sigo a Castroviejo Castroviejo está parado ahora ahora sube otra vez aquí está Wilco Kelderman está Simon Yates a mi derecha muy atentos estamos condicionados también por la forma que no es nada buena la que tenemos para esta etapa cómo está en la general esto a ver están a tres minutos Bardet Carci y Guillem Martín son gente del top 10 vamos a ir gastando gel no sé el resto de compañeros se lo vamos a dar también unos geles azules y ahí está Simon Yates se han despegado pero son muy poquitos segundos los tenemos aquí cerca aquí está Miquel Landa que se quiere pegar también a ese grupo vamos a ver porque pueden ojo que pueden afianzarse en ese grupeto han cortado el pelotón y tenemos que irnos a por ellos vamos a confiar en Jonathan Castroviejo venga para acelerar sabéis que con este gasto vamos un poquito más deprisa de lo que gastamos siguiendo nosotros estamos gastando ahí un 85 90% y es como si fuéramos al 100% vamos 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 estoy por pedirle pues que está a ver Castroviejo con su gel de momento es que me está funcionando bien no sé voy a aguantar un poquito para cambiar así Bacov la verdad es que sube bastante bien Jonathan Castroviejo para ser un tipo así rodador ¿no? y contrarrelojista vale les tenemos aquí adelante vamos un poquito con el gancho nos hemos quedado en un grupo de 14 donde tenemos muchos compañeros a ver si aguantan sería muy importante aguantar con estos compañeros vale bien bien muy bien cerrada la ventaja por parte de Castro aquí está Miquel Landa que ya se integra con nosotros y están ahí adelante muy muy cerquita nos quedan 6 kilómetros y vamos bastante bien de fuerzas venga nos queda muy poquito nos marcan ahí 14 segundos de diferencia pero es que están ahí mismo 14 con el de adelante vamos estamos ya integrados ataca Guillermo Martín una vez más pues venga seguimos siguiendo a Jonathan Castroviejo que de momento nos ha ido muy bien lo que no sé ya si nos queda algún compañero más claro esto es un problema ahora esto es un problema ahora vamos a poner a estos a tirar al 100% a ver si se suman aquí es arriesgado porque quizás poniéndoles ese ritmo tan alto se queden sin fuerzas cuando llegan a conectar con nosotros pero bueno es que es lo único que podemos hacer porque si no ya no podemos contar con ellos vale bien hemos conectado aquí perfecto a ver si hay un pequeño parón que nos vendría muy bien sobre todo para que conectaran nuestros compañeros y tener algún compañero más Guillermo Martín vuelve a intentarlo quedan 5 kilómetros vale ya han conectado a estos les vamos a poner a todos a seguir y pues no sé si poner a Richie Port vamos a darles geles rojos a todos también y ahora elegimos entre Sivakov o Richie Port o seguir con Castroviejo que también es una opción están pasando cosas en este ascenso quedan 5 kilómetros de hecho es que ya a estas alturas casi que podemos irnos nosotros en solitario pero es que sí es que ya ya no voy a contar con nadie más se están descolgando a ver en este grupo Holanda Chávez Guillermo Martín López Pedrero Vardés Simon Jace Nielsen Karci Vamos a gastar a Castroviejo ya lo que le queda a ver si me puedo ahora enganchar y en cuanto ahora justo estaba diciendo en cuanto llegamos arriba atacamos esta Simon Yates vale vamos a quitar a Castroviejo bueno no vamos a seguir con Castroviejo a ver si alcanzamos a Yates gran subida de Jonathan Castroviejo gran subida el británico que tira nos quedan 4 kilómetros un cuarto algo menos de energía en nuestra reserva vale ya está tirando de gel rojo así que vamos a dejar descansar a Jonathan Castroviejo damos un pequeño aceleroncito y nos vamos a poner aquí a rueda de Simon Yates 3 kilómetros para el final de hecho vamos a intentar una contra vamos a intentar una contra que acabamos de neutralizar a Yates puede ser un buen momento 3 kilómetros para el final hemos gastado todo el gel toda la energía roja mejor dicho de aceleración hemos abierto hueco hemos abierto hueco 25 segundos 26 ahí a Simon Yates vamos a recuperar un poquito de sprint muy bonito este final del puerto no sé si me va a dar para ir hasta el final a tope Hagen por cierto vencedor pero mantenemos la maglia rosa estaba 8 y medio ahora mismo nos saca 5 y medio vamos a tener que contemporizar un poquito sí sí porque si no nos vamos a quedar tiesos vale casi un minutazo estamos metiéndole a Simon Yates y eso que no estábamos bien de forma ojo ojo cuidado 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 que iba yo demasiado alegre cuidado que he ido muy rápido y he habido que bajar pistola aquí último kilómetro es posible que entremos terceros y eso va a suponer bonificación 4 segundillos 700 metros finales vamos 600 vigilando la barra roja y los tiempos ahora mismo le estamos metiendo pues 40 segundos más o menos a Simon Yates vamos a subir un poquito que aquí tenemos la línea de meta venga vamos algo más de medio minuto le vamos a meter al británico llegamos a la cima llegamos al final en lo más alto del podio Mohagen el corredor de Israel que ha llegado a tener 30 de 8 y medio bueno han estado a 9 la fuga a 8 y medio empezó yo creo el puerto el puerto final pero hemos mantenido bien las diferencias de hecho nos ha dado para recuperar la maglia rosa quedó un momento que la hemos perdido y meter pues eso un medio minuto más o menos a Simon Yates vamos a ver Superman López este es Vanderpool eso es supongo que nosotros seguimos liderando porque hemos entrado terceros en el puerto con Carapaz y luego Camna pues muy blanco 20 segundos esto supongo sería porque había había por 2 bonificación ah pues mira que bien había segundos dobles el por 2 no eran puntos de la montaña creo que cuando es doble punto montaña el cartel de HC es amarillo y cuando pone el por 2 es doble bonificación supongo 20 segundos para Hagen lo más importante 8 para nosotros que bueno pues con estos 42 le hemos metido 50 segundos a Yates al final en la etapa y a Miguel Ángel López un minuto más pues ojito a la diferencia que hemos metido y con mala forma cuidado en esta segunda parte digamos del giro va a ser también clave el tema de la resistencia porque si os acordáis puse mal una de las jornadas de descanso así que ahora vienen una cantidad importante yo creo de tapas sin descanso pero va a ser igual para todos el podio Carapaz liderando Simon Yates 1'47 a 2 minutos ya Miguel Ángel López Hagen que pues si ha recortado mucho pero no creo que haya que contar con él ya que al final el resto de favoritos pues a más de 4 minutos pero bien prácticamente a 2 ya le hemos casi casi metido un minuto cada uno Yates y López muy bien esta clasificación general 61 puntos por poquito ojo por un punto solo mantenemos la Magria Surra con Carapaz Van Der Poel ahí está con la chicle amino mira con Carapaz estamos aquí justo detrás de Swift con el cual apenas hemos podido puntuar Camna liderando jóvenes por equipos seguimos con Ineos y Pucho con su combatividad con 708 kilómetros bastante por delante de los perseguidores así que si os ha gustado esta etapa de alta montaña jornada 9 del giro machacad el botón me gusta y suscribiros al canal hemos ampliado ventaja hasta la próxima pasadlo bien